¡Suscríbete al canal! Un bebé pueda recordar su voz, el agradecimiento para los suyos y una lección de vida para todos. Estremecedor. Los deportes nos dan alegrías y tristezas, con buenas y malas noticias, pero siempre están ahí para acompañarnos, incluso en los momentos más difíciles. Hablando de buenas noticias, Mutua Madrileña hoy tiene una muy buena noticia para sus mutualistas. Para informarnos, nos acompaña el doctor Mario Alonso Puch. Hola Mario, oye, lo del confinamiento, tú cómo lo has visto, ha sido una carrera de fondo, ¿verdad? No ha sido una situación fácil para nadie, ahora estamos necesitados de gestos e historias muy positivas. Hola. Nunca mejor dicho, y por eso estoy aquí, para contarte el gran gesto que ha tenido Mutua Madrileña con sus mutualistas. Verás, Mutua, debido a las circunstancias excepcionales que hemos vivido, ha decidido adoptar una medida extraordinaria y exclusiva para sus mutualistas. Ampliar dos meses el plazo de sus seguros de coche y moto sin coste alguno en su próxima renovación. ¿Qué te parece? Pues toda una grandísima noticia. Esto quiere decir que con la prima de 12 meses ahora estarán cubiertos durante 14 meses, ¿verdad? Así es, una medida para los mutualistas que no hayan tenido ningún siniestro durante el confinamiento. Es decir, entre el 14 de marzo y el 10 de mayo. Es fantástico. Mutua ha pensado en aportar aún más valor a sus mutualistas. Se trata de un beneficio más para ellos. ¿Y cómo se solicita? Muy fácil, descárgatela de Mutua o entra en mutua.es y confirma con tan solo un tic que no has tenido ningún siniestro en el periodo comprendido, entre el 14 de marzo y el 10 de mayo. Sin preguntas, basta con dar tu palabra. La Mutua es una compañía basada en la confianza. En estos momentos es importante ayudar y con esta medida se puede mejorar la vida de muchas personas. Muchas gracias, Mario. Si es que empresas como Mutua o Madrileña saben lo importante que es estar ahí en los momentos difíciles. Un gran gesto que marca la diferencia de ser mutualista. Y vosotros ya sabéis, si sois mutualistas, podéis ampliar dos meses el plazo de los seguros de coche y moto sin coste alguno en la próxima renovación. Porque la Mutua te ayuda de verdad. No se juega porque ha habido varios positivos en el Fuenabrada. Sí, a las cinco y media de la tarde se han conocido esos positivos cuando el equipo madrileño ya estaba en Coruña. Así que en ese momento se activa el protocolo para que el Fuenabrada no se acerque a Riazor, donde ya había muchos aficionados del Depor. Se habla de entre seis y siete positivos de futbolistas. En estos momentos el Fuenabrada permanece recluido en su hotel de Acoruña a la espera de instrucciones. El CSD, la Federación y la Liga han decidido que ese partido se aplace. Eso sí, el resto de la jornada de segunda, si se juega, hay muchos equipos implicados porque el Depor se está jugando el descenso y el Fuenabrada el playoff de ascenso. Es el primer partido, Vicente, que se suspende en España por positivos de coronavirus. Gracias, Rocío. Al terminar este informativo, rociadores, sino más bien preocupantes. Tenemos 201 positivos, nuevos brotes activos. Desde el viernes se han registrado 4.500. Es la noticia del día. Se acaba de aplazar un partido por casos de coronavirus. El Depor fue en la brada de segunda, que debía estar disputándose. Ahora no se está jugando por positivos en el equipo madrileño. Hasta hoy solo un español, Sebe Ballesteros, había logrado ser número uno del golf. 30 años después, John Rahm ha seguido sus pasos. Brasero, les cuenta el tiempo. Feliz noche. Con FEI Superúnic.